¡Vamos! 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 3 de la mañana Dicen que penas Santito, bajito Y oigo que dicen Camínale despacito Ay mamá, camínale despacito Mis sueños Me dicen no vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me da cuenta Que ahora me muevo Poco, poquito Ay mamá, me muevo Poco, poquito Serás muy enzapada Y me escucho aquí De tu voz Perpera Y de tu voz En mi intención Que me dice así En mi intención Que me dice así Todas las palabras Se escuchan mis palabras Mi calor me la veo De la calle de llave Si tú 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 quieres Me dices Que me dices Y me dices Y me dices Conmigo Que al, al, al Al, 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 al Cuando sueño contigo Se de un crecer en el Por todo mi camino ¡Adiós!